...cantando y a ver como suena... Ahora si, ya estoy solo en el mundo... Solo, solo en el mundo va quemando... No me importa si algún día me muero... Nada más que mentirra encantando... He pasado mi vida robando... He pasado mi vida tomando... Pero juro que hoy en adelante... Me verán solamente tomando... ¡Échale compadre! Un día voy para arriba... Y voy a entregar... Lo que un día el Señor me prestó... Un día voy para arriba... Un día voy para arriba... Y nada me importa... El día que muera yo... ¡No! 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 Y que mentirren... Con música de toda clase... Bandas mariachi... Y hay que vivir esa vida, compadre, es porque se acaba Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día te verás, me quiso Y que salga de su corazón Quiero oír que lloren muy fuerte Y me canten mi humilde canción Un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa El día que muera yo Heita y hay que ho Heita y hay que ho